Ya estamos pagando el premio, no completo, pero sí una buena parte del premio presentismo que se descontó por el paro del 6 de abril. Se hizo cargo el sindicato de eso y bueno, lamentablemente no podemos, no tenemos posibilidad de hacernos cargo del pago íntegro, pero sí de la mayoría de trabajadores, entre un 80 y un 90% de lo que se les descontó. Entendemos nosotros la necesidad del trabajador municipal que hoy sacarle 2.000 pesos del salario es una suma muy importante, algo que parece que el intendente no entiende, que en el nivel de sueldo que tenemos los trabajadores municipales, 2.000 pesos es mucha plata. Ya están hechas las medidas correspondientes ante la justicia y ante el Ministerio de Trabajo, eso ya está hecho, porque aparte no solo descontaron el premio, sino que descontaron el día de trabajo, lo cual es absolutamente ilegal e inconstitucional. Permanentemente estamos recibiendo el apoyo y la adhesión de distintas organizaciones, tanto gremiales como civiles, incluso los mismos vecinos, como recién mencionaste, Cristian Castillo estuvo acá haciéndose presente, ya hay gente de los trabajadores municipales de Tigre, obviamente la causa nuestra es justa y la sociedad lo está atendiendo así.